¿Por qué se organiza esta Noche de Museo? Porque tenemos el orgullo de tener en materia policíaca el mejor museo. Me da mucho gusto verlos con ese Kepin, que los identifica como parte de nuestra institución, porque lo son. Los policías trabajamos, trabajaremos siempre por nuestros hijos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y ustedes cómo se nos está pasando? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!